Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Pues vamos a comentar un poquito de las series. Y pues hemos estado platicando de la serie de Estados Unidos que se llama La Doctora Queen. Hemos hecho hasta el momento pues apenas dos capítulos. Y pues quisiera yo volverles a comentar uno, porque ya les dije que esta serie está plasmada en dejar esas moralejas para aprender a vivir. Todo esto que se van haciendo capítulo a capítulo de una vida cotidiana, de esa gente que llega de Irlanda, de Estados Unidos, de Inglaterra, de todas esas partes de la Gran Bretaña, y que van a empezar a poblar Estados Unidos, que llegan ahí por las hambrunas, que llegan porque hay una cacería de brujas por cuestiones de que se va a meter el protestantismo, están haciendo persecuciones a todos los católicos. Y aquí un grupo de personas que les llaman los puritanos, van a llegar ahí, que son los que van a formar la serie que se llaman Los Pioneros. Pero parte de esas personas también van a formar parte de los que están en Colorado Springfield, que es donde vive la Doctora Queen. Ya hemos comentado cómo llegó ella ahí. Y me gustaría comentarles que cuando ella llega, ya les había yo dicho que ella llega y necesita un hospedaje, y la llevan con Charlotte. Charlotte, una mujer que se fue a su esposo y que la dejó con tres hijos, que ella forma un hotel, y es la que le da la primera bienvenida a un pueblo que la recibe hostilmente, porque en el telegrama que ella mandó, ella pone Micaela, y el del telégrafo piensa que hubo una equivocación y le pone la O. Y entonces están esperando al Doctor Micael Queen. Y cuando se dan cuenta que es mujer, pues no la quieren aceptar. Pues esta mujer va a ser, está Charlotte, la mujer del hotel, la va a ayudar a la Doctora Queen a ubicarse en la casa que le va a rentar Soli, que es uno de los que vivían ahí en el pueblo, pero que al morir su esposa se va a él a vivir con los pieles rojas a la montaña en compañía de un lobo que él va a domesticar. La enseñan a ella, pues, a barrer, la ayudan con sus hijos, ella va y les ayuda, y le empiezan a ayudar a las labores domésticas que la Doctora Queen desconoce, porque ella viene de una estabilidad, pues, de una clase acomodada, donde ella tiene criadas, ella no sabe hacer nada. Lo que sabe hacer ella es medicina, porque ella es médico. Y Charlotte y su familia le van a ayudar a barrer, le van a ayudar a que la casa esté en condiciones. En una de esas ocasiones, Charlotte va a ser picada por una serpiente, y como no llega a tiempo la Doctora Queen ni los demás personas del pueblo, Charlotte va a agonizar y entre su agonía le va a dejar a la Doctora Queen a sus hijos. Y de la noche a la mañana, la Doctora Queen se va a ver comprometida social y emocionalmente con tres hijos. A partir de esos momentos va a irse haciendo ya la trama de acontecimientos que van a ir pasando en el pueblo. Y en una ocasión, ya les había comentado que ellos hacían quermes para recabar fondos y todo, que ya había ofrecido la vacuna y todo eso, ya lo platicamos en un capítulo anterior. En esta ocasión están haciendo una rifa para recuperar otra vez fondos, pero va a llegar el papá de esos niños que a la Doctora Queen le dieron. Y este hombre llega pues con todas las costumbres de un hombre que es de la capital ya, y pues sus hijos se quedan pues eclipsados de ver que su papá regresó, lo cual pues a la niña y al niño menor pues les da mucho gusto que su papá haya regresado, pero al hijo grande no, porque el hijo grande es un muchacho como entre 15 y 20 años ya. Entonces él se acuerda de todo lo que le hizo a su mamá y recuerda que cuando él se fue, el papá hipotecó la casa y se llevó el dinero. Y entonces era donde tenían ellos el hotel, pero ese hotel estaba hipotecado. Cuando muere la mamá, el parlamento del pueblo se los recoge y entonces estos muchachos se tienen que ir a vivir con la Doctora Queen en la cabaña que le rentó Soli. Cuando este hombre llega, viene con la idea de decirles que se los va a llevar, pero el hijo grande dice que él no se va a ir. Y entonces queda que se va a llevar a la niña, que es una niña como de unos 12 años, y a un niño que tiene como 8. Están todos los preparativos para que él se los lleve, él les cuenta de sus aventuras, que le ha ido muy bien y pues los eclipsa con tantos comentarios porque ellos no están muy acostumbrados a tratar con la gente de la ciudad. Entonces ellos lo ven así como algo muy grande y pues con la ilusión de que es su padre y que regresa por ellos. Pero el día de la Kermes, con todo lo que juntaron de dinero en la Kermes, van y lo depositan en la iglesia, en la parroquia, y el papá de estos muchachos va y se roba el dinero y quiere huir en su caballo, pero Soli lo alcanza, lo sorprende y le quita el dinero. Y pues este hombre se tiene que ir, no lo mata, sino que se tiene que ir del pueblo. y entonces Soli llega y nuevamente pues regresa el dinero a la parroquia y él hace una carta donde supuestamente el papá se va y les dice a los hijos que por situaciones que le mandaron un telegrama que él se tiene que volver a ir, pero que promete regresar por ellos y pues que los va a extrañar mucho y todo eso. Y entonces pues este Soli le entrega la carta al hijo grande. El hijo al leerla, él se queda como pensativo y llegan los dos niños, entonces este Soli va a empezar a leerles la carta y pues ellos se quedan muy tristes, pero al irse, los niños que se quedan llorando allí, el muchacho más grande se sale afuera y Soli pues sale a platicar con él para pues decirle qué opina de todo esto y entonces el muchacho le dice que esa carta no es de su papá, que porque su papá no sabe ni leer ni escribir, pero los hijos más chicos no lo sabían, pero él sí y entonces él se da cuenta de que su papá los volvió a abandonar. Así como vamos a ir contando todos estos capítulos que aquí se van a ir plasmando donde como ya les mencioné, ella es la doctora Quinn, él es Soli.